Continuemos, el municipio de Sudáñez será por segundo año consecutivo en Chukisaca la sede del segundo concurso departamental de Chuntunqui y se va a desarrollar precisamente el 24 de diciembre. Esta delegación será la que dé la bienvenida al segundo concurso departamental de Chuntunqui que tendrá escenario en el municipio de Sudáñez del departamento de Chukisaca que se ubica a más de 100 kilómetros de la capital. Autoridades de esta región se ofrecieron nuevamente como voluntarios para acobijar este encuentro que pretende reunir a municipios de Chukisaca, Centro, Sintis y Norte con el propósito de reconocer su participación con cerca de 50 mil bolivianos. Estamos muy contentos que a raíz de la participación de la ciudadanía, la representación de la juventud puedan participar en esta convocatoria en las diferentes modalidades. Para la asociación de gobiernos municipales del departamento, este evento pretende mostrar un poquito de lo que se vive durante la Navidad en esta región del país donde se conservan aún muchas raíces y tradiciones. Y por lo tanto, nuestro respeto, nuestro saludo al municipio de Sudáñez, a la cabeza de sus autoridades municipales que le están dando el verdadero impulso a esta actividad. El pasado año el encuentro también se había desarrollado el 24 de diciembre en el municipio de Sudáñez para mostrar un poquito parte de lo que es esta región del departamento de Chukisaca, donde la Navidad se vive en familia.